El juego, el FIFA 20, ya lleva unos cuantos días online, ya lleva unos cuantos días en los que podemos jugar y todavía no he subido ningún Food Draft, ¿vale? Que todos pensaréis, ¿qué le pasa a este chaval? ¿Ha estado enfermo? No, 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 no sé, la verdad, no sé por qué todavía no he subido ningún vídeo de Food Draft pero hoy lo vamos a hacer y además vamos a tener un reto y además vamos a tener un sorteo si no supero el récord así que el vídeo de hoy va a estar guapo, pero antes de nada, os quiero decir que este vídeo está patrocinado, ¿vale? está sponsorizado, sponsorizado por un juego de rol que se llama Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac, ¿de acuerdo? que es básicamente un juego de rol para todos aquellos que, como yo en parte, tengáis ese ladillo también un poco otaku este juego os va a molar seguro, es un juego totalmente gratis y que sinceramente a mí me ayudaría, la verdad, que lo descargarais lo vais a tener en la descripción, por lo menos lo probáis, vosotros lo descargáis, lo dejáis ahí descargando, ¿eh? y ya luego cuando queráis vosotros lo probáis, si os mola, oye, genial, yo estoy seguro que a muchos os va a molar y mucho estoy seguro que a muchos de vosotros es un juego que ya conoceréis, ¿vale? es un juego de cartas, como os digo, de rol, es muy variado, incluye tanto PvP como PvE, así que os vais a divertir fijo os digo una cosa, la música, los sonidos y la ambientación a mí me han encantado además incluye tanto los personajes como las habilidades, todo lo que puede incluir sobre la animación original que muchos seguro que ya la conoceréis o ya habréis probado y durante los combates y peleas, vamos a entrar ahí en algún torneo pues vais a tener que ir tomando varias estrategias que al final es de lo que va tienes diferentes combinaciones de habilidades durante, bueno, durante los combates, durante las peleas que es lo que al final te van a hacer que ganes, básicamente y como os digo, la estrategia va a ser de lo que va a depender totalmente, pues, vuestra victoria vale, como veis, es un juego que va por turnos voy a probar el ataque básico easy, vale, al principio es fácil, pero luego ya se van complicando las cosillas, ¿vale? lo que pasa es que yo soy muy bueno descargarlo, porque algún día si queréis podríamos hacer algún directillo o alguna cosita así y pues vosotros ya sabréis de qué va todo esto vale, vale, fácil, primera victoria, easy bueno, como os digo, vosotros probadlo, eh, mirad a ver si os gusta y ya me diréis, dicho esto y ahora que ya lo tenéis descargando, por favor, me ayudaría, como os digo vamos a hacer diferentes footdrafts yo de momento el máximo que he visto de footdraft hasta ahora de todos los que han hecho vídeos de footdraft ha sido un 188 ¿cuál es el objetivo? vamos a intentar en dos footdrafts superar o igualar ese 188 que si no me equivoco hicieron Robert, hizo Mario y, hombre, no es muy fácil que digamos por cada valoración menos de 188 que saque es decir, si saco un 187, por ejemplo voy a regalar un FIFA si saco 186, voy a regalar dos FIFA si saco cero, voy a regalar 188 FIFA se entiende, ¿no? la dinámica yo creo que es bastante fácil al final del vídeo voy a explicar cómo se hace para participar vamos allá, va, let's go tampoco me quiero enrollar mucho más vamos a empezar con los footdrafts 4-3-3, let's go objetivo 188 vamos a ver con los capitanes vale, ya salen si me voy a pillar a Dalglish porque de momento los iconos van muy bien la química es difícil de tener vamos a tirar por esta Premier League a ver el extremo izquierdo si me sale algo tocho cuando no sale nada es que salen cosas tochas no sé si pillar a Neymar no, me voy a pillar a Mane porque es que la química ahora mismo es lo más importante sin ningún lugar a dudas vale, quizás me hubiera ido mejor pillar a Neymar, la verdad let's go MC vale, pillamos a Arthur estamos aquí haciendo una mezcla muy, muy fea pero bueno de momento pero al derecho sí que me saldrá alguno de la Premier seguro efectivamente sale Walker perfecto para tener esa banda junto a Salah defensas centrales ok, sale Bertongen que no está mal necesito un MCD que me dé ahí química dura de la Premier lateral izquierdo ahora sí voy a pillar a Nacho Monreal y aquí en el portero tengo que bueno, Ederson que tiene más química ok, de momento la química bastante jodida pero bueno ahora sí quedan muchos todavía por abrir vale, aquí pues vale, Van Der Sar perfecto perfecto para la química let's go necesito cambiar ese MCD como sea uuuh, Zanetti perfecto tío buah, que de lujo Zanetti además eh lo voy a poner aquí suma 3 de química perfecto vale, creo que esto es otro icono eh, cuando salen así voy a pillar a Carvajal por si al final por el lado derecho también tiráramos por una liga Santander y, y, y vale lo veo muy chungo eh lo veo muy chungo más que nada por la química porque me están saliendo cositas que no acompañan mucho vale, Neymar 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 me va perfecto porque así además tengo química también con Casemiro vale, vale recuperemos ahí un poquito de química subimos también la valoración no, voy a elegir a Pereira es que me va a bajar bueno, no, me sube vale, 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 vale me sube vale, la química casi casi la tenemos ahora ya tendríamos que empezar a pensar un poquito en la valoración vale, va let's go seguimos estas son buenas voy a elegir a Reus que me va a subir ahí un poquillo la química digo, la valoración vale, voy a tirar otra vez por la valoración que la tengo un poquillo bajilla 86 no es muy, muy alta pero bueno vamos ahora con Marcone y aquí sí necesito alguna bomba para acabar de Lealí que creo que si lo pongo aquí vale, me sube uno y necesito un puntillo más de valoración por favor, aunque sea de momento estoy sorteando dos pero si hago así no dos mil años más tarde pues pensaba que al final mira, por ir de cagao tío por ir de cagao 186 vale, pues por aquí tenemos el primer foot draft de momento sorteo dos fifas porque nos han faltado dos puntos para llegar al 188 no es tan fácil como me pensaba pensaba que sería mucho más fácil 186 vale, de momento sorteo de dos fifas vamos allá con este foot draft el segundo foot draft que voy a hacer y en este por favor necesito 188 o más porque es que si no, vamos me quedo sin dinero para tres años 4-3-3 contención a ver si esta formación ayuda un poquito más vale, Cristiano Ronaldo y Messi de 94, let's go, va Messi, perfecto ahora un delantero centro así bastante top vale, Griezmann de 89 que Griezmann todavía no lo había podido probar y un extremo izquierdo me iría perfecto alguno de la Santander bueno, voy a pillar a Sané que por lo menos tiene buena valoración vale, de Jong de 86 el IFA además que esto siempre gusta siempre gusta y aquí tenemos a Pogba tenemos a Kroos voy a tirar por Kroos porque además tiene la misma valoración que Pogba y aquí van a salir cosas tochas seguro vale, igual igual le he vuelto a cajar canté aquí canté tiene valoración pero la química se está yendo al garete pero bastante heavy voy a pillar a Mujica aquí vaya cagada Mujica está en segunda tío la estoy cagando mucho la estoy cagando mucho vale, voy a pillar aquí a McGuire en portería ¿quién vamos a tener? eh, nada bueno voy a pillar a Adán tiene mucha pinta de que va a caer otro FIFA pero vamos eh, como la copa de un pino voy a pillar a Van Dijk me va a faltar química seguro eh, voy a pillar a Walker tío porque es que de toda la zona de abajo nada, voy a pillar a Roberto por si al final pudiéramos cambiar pero está yendo la cosa fatal vale, un icono aquí vale, perfecto Van Dersaar me va perfecto porque así por lo menos salga lo que salga podemos poner a Van Dersaar y va a tener química seguro let's go algún lateral izquierdo bueno, vale, perfecto o incluso Davinson Dignes vale, voy a pillar a Dignes que me va a dar ahí con McGuire vale, 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 vale sube siete puntos la química necesito extremos izquierdos la verdad es que estoy ahí haciendo una mezcolanza bastante fea voy a pillar a Jordi Alba que me da con De Jong quizás cambiando esto aquí más tres puntos más vale, 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 vale esto ya va pillando un poquillo de ritmo eh, let's go necesito algún extremo izquierdo así top vale, y a Ramendi ok es que ni la valoración de momento no tengo ni la valoración tío Ramsey vale, Ramsey bueno, no sé por qué lo he pillado supongo que por valoración pero bueno, vamos a seguir Diego Costa eh, Sterling nada, nada, nada sigue faltando vale, esto es un icono en teoría vale, no es icono pero, no es icono pero aún así ayuda bastante podría poner a Marcelo Rakitic da igual va, voy a pillar a Marcelo por si hacemos alguna cosa rara ahí en defensa necesito química es que es lo único que necesito un extremo izquierdo ahí vale, Gerviño pero necesito un extremo izquierdo de la Santander vale, esto en teoría es icono o muy buenos vale, 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 vale Zanetti perfecto Zanetti perfecto porque me va a dar ahí química con ambos más seis y tenemos la química ok de momento es un 187 quizás cambiando esto nada, no sube, no sube, no sube necesito uno de valoración como sea por favor que me salgan cosas altas nada, Coagliarella algo alto de valoración 75 no me jodas tío, Driozola vale, y aquí nada nada, platas tío vale, puedo cambiar este por este que es lo único que se me ocurre nada, es que no puedo hacer ningún cambio más o sea fatal si cambio a Zanetti lo pongo aquí me baja a 13 si hago así me sube 9 y la valoración seguirá siendo la misma así que nada, nada pues tiene toda la pinta de que la voy a volver a cagar son los primeros footrafts que hago también os deo o sea que no no me lo tengáis muy en cuenta pero aún así un 187 mira, tampoco está tan jodidamente mal y por aquí lo tenemos segundo footraft un 187 por lo tanto otro FIFA tres FIFAs que voy a tener que sortear vamos a dejar el footraft nos vamos a ir ahí con mi cara que soy precioso muy fácil lo único que tendréis que hacer para participar en ganar estos tres FIFAs es descargar el juego que os voy a dejar en la descripción el Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac espero haberlo dicho bien lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción descargar este juego y comentar participo y ya está ya estaréis participando en estos tres FIFAs que voy a sortear en este vídeo así que nada más os dejo ya con esto espero que os haya gustado el vídeo de mis primeros footrafts que la verdad han estado por debajo de lo que me esperaba pero bueno aún así tampoco han estado tan mal si participa mucha gente en el sorteo si me dejáis like si me lo comentáis mucho y tal pronto voy a intentar subir un footraft mínimo 189 o incluso no sé si ya se podrá 190 pero bueno lo vamos a intentar y nada más nos vemos en el próximo vídeo espero que os guste el juego que os dejo en la descripción y nos vemos chao no sé no 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 Gracias por ver el video